Ahí es, ¿verdad? e y cómo se divierte uno con la culebrina amigos buenas tardes amigos buenas tardes vengan todos y cada uno de ustedes soy su amigo el gallo el pavo el gallo el corrido cantante y compositor de puerto de acapulco amigos hoy estamos en dominguito alegre 11 de febrero del 2024 y nos venimos a grabar a la playa de tamarindos a la bonita playa tamarindos así que vamos a comenzar también conocido como playa suave vamos a comenzar a grabar este bonito vídeo esperando sea de su agrado pero mientras nos detuvimos aquí a ver las culebrinas cómo están los chavos aquí volando las culebrinas cómo se las ganan y todo y bueno se divierte uno pasa un domingo espectacular fabuloso aquí en las playas del puerto pero bueno a lo que te truques chencha vámonos a lo que a lo que venimos a grabar la playa así que los invito a ver este bonito vídeo síganme pues ah 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 Miren amigos hay mucho Mucho turismo ahí En esta bonita playa De tamarindos Hay mucho turismo Muchas familias vinieron a bañarse Hoy dominguito alegre Miren nada más Como está la cosa Miren nada más Miren nada más Miren nada más Ojo, hay muchas que se enredan Miren allá, no hay otra Miren los chamaquitos Corren ahí Amigos, es el que ganara aquí Cuando se van a la yumba, el que la gane ya No importa si eres el dueño o cuál es el dueño El que le gane ya es él Es la emoción de De las culebrinas aquí en el puerto Cuando se van a la yumba Mira, ahí están otras, miren Cuando se van a la yumba Es que el que se ponga más vivo Es el que las agarra Y pues ya para él Bueno Vamos, Horacio y mi renga La está volando La está volando Aquí vienen pues hasta turistas Que les gusta volar culebrinas También se traen su culebrina Y se ponen a volar Y a las ganaditas A jugar a las ganaditas Para ver que está un turista Que se trae su culebrina Y la está volando el solito acá Esa, miren 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 Esa la compró aquí Es de las que venden aquí Saludos Saludos, saludos Saludos ¿Qué? ¿Volando culebrina? Sí Órale Ahí está Saludos pues Bueno, por este lado Están bañándose Saludos 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 Pues si vino mucha raza a la playa mis amigos Y miren El oleaje es tan Tranquilito que está en esta playa No hay Alto oleaje o fuerte oleaje Como el domingo pasado Allá en Puerto Marquez Si estaba Estaba medio fuerte el oleaje Hace 8 días Para ser exactos el 4 De febrero Pero ahora veo que está Tranquilón miren Oye mis amigos Sigamos al final de este bonito video De la playa Tamarindos Espero que les haya gustado Que haya sido sagrado Nos vemos en el próximo video Un saludo para todos Gracias por ver el video Gracias por ver el video